La visión mía va a ser muy diferente a dos polos extremos. Yo siempre miro cuando hay una polémica sobre un tema, quiénes defienden y quiénes atacan. Yo veo dos grupos políticamente bien definidos. Por un lado, un grupo vinculado a las ONGs y claramente a favor de la ideología de género, por ejemplo. Y por otro lado, otros grupos que, por lo menos, dicen ser representantes genuinos de la familia tradicional. Yo respeto el punto de vista cada uno, pero quiero apuntar a una cuestión fundamental que tiene que servir de elección para este gobierno y para los gobiernos que vengan de ahora en adelante. que es la cuestión comunicacional. Y cuando hablo de la cuestión comunicacional, no hablo solamente del marketing, de la publicidad, de tratar de instalar una idea. Vos podés pautar por redes sociales, podés pautar en los medios, sino que la manera como se viene planteando este proyecto o esta línea o este esquema o sistema que no es de este gobierno nomás. Muy bien que el gobierno de Cartes también empezó con eso. Sí, sí, así mismo. Ellos comenzaron. Sí, señor. Ahora ellos se asustan. Y continúa el gobierno de Marito. Bueno. Yo te decía en tu programa que la mayoría de estos proyectos vienen enlatados, encajonados. En el caso de la Unión Europea, ellos te dicen esto vas a ejecutar de esta manera. Punto y coma. No podés tocar nada porque esto es así. Bueno. Hay una gran confusión en primer lugar. En segundo lugar, hay miedo. Hay temor, Enrique. No le he mostrado en toda la película a los padres de familia. Yo apunto a eso. O sea, ellos vienen trabajando y vienen presentando el proyecto, por ejemplo, este que es de la Unión Europea y van a decir, no, que la merienda escolar, que los textos, hasta ahí todo bien. Pero bueno. Pero los padres de familia en el Papaguay merecen no solamente el respeto, sino que contarle la verdad absoluta a las cosas como son. Desde ahí que decidan una cosa u otra cosa es otra discusión. Pero acá nunca se le contó y se le mostró toda la película. Yo no he visto en ningún momento en ninguna escuela, Enrique. Porque ahí dicen, socializamos, sí. Ahí en un auditorio, como un grupo. No, no, no. Estoy hablando de la escuela pública. Allá en el fondo, ¿cuándo le reunieron a los padres de familia y a los docentes? No. No, si vos querés que funcione un proceso, tiene que ser de abajo para arriba, desde la gente, desde los padres de familia, desde la cooperadora escolar con los docentes, que mastiquen, que eligieran el proyecto, que entiendan de qué se trata. Y a partir de ahí vos podés transformar una especie de políticas públicas, si querés. Pero esto no. Esto no solamente vino de arriba del ministerio. Esto viene de afuera. Encajonado así. ¡Pam! Y también vamos a asumir, porque no es ahora, incluido el anterior parlamento, mira, o aceptas o se va. O aceptas o se va. ¿Verdad? Yo creo que llegó el momento también, yo creo que esta incertidumbre es una oportunidad para que también nosotros despertemos y analicemos si quién tiene que marcar la política educativa del país. La política rectora, el Ministerio de Educación. Y yo sostengo, Enrique, que el Ministerio de Educación, y no hablo de este gobierno nomás, vengo hablando desde hace mucho tiempo, que los organismos internacionales marcan la pauta de la política educativa del país. El ministro está nomás, administra recursos, todo está diseñado, ¿verdad? Así pasó con la supuesta reforma educativa, ahora la misma cosa con la supuesta transformación educativa. Y yo te puedo dar algunos ejemplos concretos, muy simples. Porque dicen, no, que necesitamos construir más aulas y que la escuela se caigan a pedazos y que los niños tienen que almorzar, merendar. Y yo le digo, ¿y qué tiene que ver eso con el proyecto? O sea, ¿necesitamos nosotros ese proyecto? No, la Constitución Nacional dice claramente cuánto por ciento inclusive del PIB debemos invertir. O sea, empecemos cumpliendo la Constitución Nacional. ¿Verdad? Y después, cuando vos hablas de la no discriminación, por ejemplo, que meten una parte, y hay una ley contra la discriminación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!